Un saludo cordial desde Londres, hoy con otra muy buena noticia para el deporte colombiano, para el país con la conquista de una nueva medalla, esta vez de plata, Oscar Figueroa es el protagonista de la jornada y está con nosotros hoy en Noticias RCN Oscar, felicitaciones en nombre de todo el pueblo colombiano y de toda esa gente que hizo fuerza que ha estado en su carrera y que hoy celebra con usted esta medalla de plata Bueno, muy buenas noches para mi país y todo Colombia, de verdad muy contento por este título obtenido fue una competencia bastante tensionante, pero gracias a Dios y al apoyo y toda la energía positiva del pueblo colombiano logré sacar la competencia adelante Bueno, vale la pena que mostremos la medalla porque es una medalla que vale muchísimo y que la verdad la gente la está celebrando Voy a mirar la hora en Colombia, 7 de la noche y 2 minutos ¿Cuánto pesa esa medalla? No sé, yo creo que aproximadamente unos 300 gramos creo, pero el significado son 177 kilogramos 177, además récord olímpico, porque hay que advertir esto, no solo es una medalla de plata sino que además se hizo hoy un récord olímpico, algo realmente muy pero muy bueno para su carrera Sí, bastante significativo para mi carrera, en toda la historia nunca se había hecho un récord olímpico Hoy hago dos historias, nueva medalla para nuestro país y un récord olímpico ¿Qué tiene el levantamiento de pesas en el deporte colombiano? Porque desde el cine nos vienen entregando medallas y medallas y medallas toda la perseverancia y la sabiduría de nuestros entrenadores colombianos que siempre dan lo mejor de ellos y este título va principalmente dedicado a ellos, que sigan trabajando como tal y unan fuerzas para trabajar como tal y sepan sacar su trabajo adelante ¿Cuál fue el momento más importante de hoy? ¿Ese momento usted dice, ya, aquí aseguré esto, no hay nada que hacer esto ya es mío, no me lo quita absolutamente nadie? Cuando decido definitivamente, tercer movimiento, me pongo la toalla en la cabeza me concentro totalmente, recuerdo las marcas que había hecho hace dos meses y lo que venía haciendo, mi historia en Juegos de Atenas 2004, en Beijing 2008 entonces me toca que sacar ese león que lleva uno por dentro y me decido o hacerlo o a irme en el fracaso pero no era fracasar la idea, ni tocaba tenerlo en mente tocaba que sacar todo lo positivo de esas fuerzas que hizo todo el país mi madre, mi entrenador, Jaiber Manjarres y toda esa gente que estaba enviándome esa energía positiva la canalicé para así mismo lograr este título ¿En todo eso piensa uno en tan poco tiempo, en ese momento tan definitivo? Sí, definitivamente sí, son muchas, muchas imágenes las que se vienen en la cabeza tu vida pasa por segundos en ese momento porque había votado los dos primeros intentos y quedaba solo uno, era alcanzar la gloria o salir nuevamente en la derrota y esa no era la idea, no me había preparado para eso Sí, claro, en Beijing usted tuvo un momento muy difícil, muy complicado pero hoy mire la vida, la de una recompensa y el deporte, una recompensa muy grande Sí, definitivamente fue un nuevo capítulo de mi vida en el transcurso de la misma me preparé muy bien y como tal las cosas se dieron Me decía, ahorita dice un magistero, mire, hay escampeones del mundo hay escampeones de Fórmula 1 pero siempre habrá medallistas y usted siempre será un medallista para Colombia Bueno, gracias a Dios siempre he tenido la fortaleza y la oportunidad de estar en los podios mundiales dándole siempre una buena historia a mi país Hoy Colombia tiene dos medallas ya aseguró mínimo lo que hizo hace cuatro años para qué está todo este equipo colombiano que parece inyectado con una fuerza, con una euforia muy grande y una fuerza muy grande Estamos para hacer gloria ¿Hasta dónde? Hasta donde nos alcance las fuerzas y nuestro talento y toda la madurez deportiva que tenemos Hoy hubo también desquite con un rival que a usted también le costó y que se ha encontrado varias veces, ¿no? Definitivamente era el competidor de China y Coyuli, igual que en este momento fue tercero en el mundial del año pasado clasificatoria, esto fue el Olímpico Space Yo quedé cuarto, ellos fueron los campeones y ahora pues hubo un desquite y las cosas se dieron diferente, gracias a Dios Bueno, pues queríamos saludarlo hoy en las siete en punto de la noche con toda la gente de Noticias RCN y le dimos un abrazo a Rigoberto Urán por su medalla de plata ¿Nos deja darle un abrazo a usted por su medalla de plata en nombre de todos los colombianos? Felicitaciones realmente nos emociona mucho ver a los colombianos ganando y ver a los colombianos hoy como protagonistas esa medalla que vale muchísimo una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos en una disciplina muy muy complicada y muy compleja como es el levantamiento de pesas hoy en la categoría de los 62 kilogramos ¡Vamos ya! ¡Con más titulares! ¿Cómo se ha grito? ¡Colombia! ¡Bravo! ¡Vamos ya! ¡Con más titulares!